Puedes alejar y acercar la imagen de acuerdo a lo que veas. Ajá. ¿Entiendes? Ya, bueno, son puestas chifas. Ya. Se va a poner stop-tup. Camerillo. Puedes alejar y acercarla y bajarla si quieres, a tu gusto. ¡Ah, esto que es frío! Puedes alejar y acercarla. ¿Sabes con qué acerco? Con el botoncito de acá. Vale. Este. Presiones más allá, más acá. Espérate, pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tanto que la brisa, la brisa y tal. Ahora sí hay brisa. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.